Con una asistencia de más de 80 personas, se desarrolló el taller donde se presentó la Política Nacional de Apoyos y Cuidados, encomendada al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con apoyo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, iniciativa que se ha ido construyendo con participación ciudadana y que ahora llega a su fase final, incorporando las conclusiones de los asistentes en los encuentros desarrollados a lo largo de la región. Desde el Ministerio que lidera en la región, Karina Acevedo, se mostraron conformes por la alta participación y las propuestas y diagnósticos entregados, los cuales se esperan tengan un impacto positivo en miles de personas que realizan esta tarea. Estamos muy, muy contentos y satisfechos con la labor que hemos realizado en la región de Aysén. Hemos cumplido con los diálogos en todo el territorio y en esta oportunidad para el cierre de esta Política Nacional de Apoyos y Cuidados. Hemos tenido un plenario donde nos han recordado y nos han insistido que esta política debe existir con una mirada territorial, con un enfoque de género y sobre todo con pertinencia a lo que cada territorio nos ha pedido. Hemos cumplido a cabalidad con el mano del presidente y por levantar esta Política Nacional de Apoyos y Cuidados. Sin duda, los más entusiastas y activos fueron los propios cuidadores y personas afines, quienes se mostraron esperanzados con que en el futuro sus miradas y opiniones sean plasmadas para así brindarles una protección mayor. Es súper interesante y ojalá se sigan haciendo y es muy importante crear estos encuentros con las personas y conocer desde la realidad del territorio cuáles son las necesidades que tenemos tanto las personas con discapacidad como nuestros cuidadores. La necesidad que hay de equipos multidisciplinarios que existen en salud para que den apoyo tanto al cuidador como a la persona con discapacidad en todos los ámbitos del cuidado. Yo creo que está muy lindo esto, que si sale este proyecto que están haciendo ustedes mismos, ojalá Dios lo escuche a ustedes, que salga esto para las personas que cuidan sus adultos mayores. Por sobre todas las cosas que este tema también se ha aterrizado en el aspecto comunitario, que es lo que me interesa poder llevarlo a las juntas de vecinos, a las organizaciones de adultos mayores, donde pudiéramos hacer redes, que pudiéramos colaborar en este tema. Una de las conclusiones que dejaron la serie de talleres es que son las mujeres las principales cuidadoras, percatándose de una deuda con ese género y que se espera se pueda subsanar cuando se presente la política nacional. Bueno, a partir de lo que conversamos fundamentalmente con mujeres, el día de hoy se constata la dimensión de género con respecto a la crisis de los cuidados en nuestro país, son principales ellas quienes han cargado con el peso personal, emocional y laborar de cuidar a otros. Por lo tanto, es interesante poder constatar aquel diagnóstico que hemos hecho como gobierno con las mismas mujeres, dan cuenta de que efectivamente en ningún caso los cuidados pueden ser considerados destino obligado para ninguna mujer. Nosotras entendemos que la política nacional de cuidados es un camino lento, pero al mismo tiempo un camino significativo que va a cambiar de manera sustancial la manera en que comprendemos las tareas, los trabajos entre hombres y mujeres. Durante el citado taller, los asistentes hicieron hincapié en el bienestar, salud, recreación, conectividad, salario y abandono de quienes cuidan como problemáticas centrales, todo expuesto en el plenario y que será sistematizado en actas y reportadas al Ministerio para sus conclusiones finales.